El gobernador Alejandro Murat Hinojosa tomó protesta a 39 ciudadanos que ostentarán cargos de coordinadores y delegados regionales de gobierno. El mandatario informó que estos nombramientos tienen como objetivo eficientar el trabajo del gobierno estatal, así como hacer un trabajo adecuado de rendición de cuentas que genere gobernabilidad y ejecute a tiempo las obras del gobierno. Y bueno, con mucha alegría y entusiasmo anuncio el arranque, el desdoble de lo que será el gobierno regional de mi gobierno, que aparte es un compromiso que hice en campaña, esta es una parte de lo que estará haciéndose para que el Estado todos los días alcance niveles de mayor eficiencia. Entre los nombramientos se encuentra como coordinador general de delegados de gobierno Francisco Felipe Ángel Villarreal y como subcoordinador general José Luis Rangel. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.